América sigue en pie en la liguilla y cerca de emprender la aventura en el Mundial de Clubes, pero los movimientos del plantel ya se empiezan a negociar. La primera salida sería la del arquero Hugo González Arrayados de Monterrey. Como récord lo había adelantado, el guardameta buscaba salir del equipo en busca de minutos, después de que regresó a la banca, y Antonio Mohamed es el más interesado en cerrar el fichaje del mexicano. El traspaso de Jonathan Orozco a Club Santos abrió el paso para el joven americanista, quien ya está en un proceso adelantado para vestir la camiseta rayada en 2017. Por segunda ocasión, el interés de las águilas por el ex guardameta de Lanús pondría en la órbita que se concretará el fichaje. Ya en el clausura 2016 habían buscado los servicios de Marchesin, pero el aspecto económico impidió toda negociación.